Cambiar el nombre para guardar el secreto Porque te amas, perdiendo los tristones Te voy a cambiar el nombre, en paz a lo que has traído Ahora, tú no amas, perdiendo los tristones Porque te amas, perdiendo los tristones Puedes llevarnos un beso, encerrarse en la luna Sé que no te confieso, te quiero como a ninguna Y puedo cambiar el nombre, pero no cambio la historia Para mí tú eres la gloria Para mí tú eres la gloria Que el secreto de amor Delante de la gente no me mire Como sufriré por el mar Ahora, tú no amas, perdiendo los tristones Para mí tú eres la gloria No debo ser indiscreto Ah, que es el secreto, que es el secreto Ah, que es el secreto, que es el secreto Ah, que es el secreto de amor Ah, que es el secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Que ya me está como te llamo Para mi tu herencia Ah, que es el secreto de amor Que es el secreto de amor